Bueno para mí hoy ha sido un día bastante importante dentro del instituto, porque por lo menos nos hemos dado a conocer, porque al final trabajando en los proyectos que estamos trabajando en el centro, el haber un día especial para poder difundir este tipo de proyectos que son súper importantes a nivel educativo, tanto para la comunidad educativa como para los alumnos que estén en el equipo, ha sido muy positivo. De hecho uno de los puntos de la clave en el proyecto de hoy es el proyecto que nosotros llevamos en estos centros, que hemos hecho una conexión directa con el propio centro que somos asociados, y hemos hecho una misma opuesta en escena de ellos por un lado y nosotros por otro, o sea que la verdad que el ver como los alumnos de otro país están trabajando para el mismo objetivo que es dar a conocer este día es tan importante con los proyectos, ya que nos invierte tanto y tanto dinero para que esto se haga más. ¿Y si quieres coger a uno de los proyectos? Sí, bueno, ahora actualmente tenemos los tres proyectos en el centro, los proyectos de ambos, y bueno, yo en este caso llevo el K229, antiguamente K219, que es una asociación cultural, astronómica y lingüística con un lycée de Francia, y el cual ya este es el segundo año que repetimos, y bueno, la verdad que poder compartir experiencias, que nuestros alumnos sean capaces de ver otro tipo de cultura, de cocina, y convivir con ellos, tanto nosotros como lo vamos, que son movilidades, en este caso, en el K229, son movilidades cortas, en este caso, de una semana de duración. Entonces, con la experiencia que ya tenemos del anterior proyecto, creemos que esto es un valor muy positivo para los alumnos y para los procesadores, que también también es una gran beneficio. ¡Gracias!